Promoviendo Desarrollo es una presentación exclusiva de M&L Distribuidora, distribuidor exclusivo de los productos Live, Casinelli, Universal, Aceite Sao, Puratos y Aceite Ideal. Promoviendo Desarrollo es una presentación exclusiva de M&L Distribuidora. Lilei Vela Saavedra es una mujer emprendedora, ingeniera agroindustrial egresada de la Universidad Nacional de San Martín, que desde hace 14 años gerencia con éxito la empresa procesadora de alimentos y bebidas Jungla Productos. La Jungla Productos nació como una empresa dedicada en principio a todo lo que es el rubro de la licorería, o sea el procesamiento de frutas como granos, café, cacao y cortezas en licores. Bueno, tenemos en el mercado ya 14 años trabajando y en el transcurso del tiempo hemos ido ya desarrollando nuevos productos e incrementando digamos la línea un poco del proceso de la jungla y es que ahora ya nos llamamos la jungla Productos, o sea porque ya no solamente estamos desarrollando un tema de licorería, sino también ya de otros productos agroindustriales. En la actualidad procesa 20 variedades entre licores de crema y licores macerados. Nosotros tenemos en el mercado una variedad de 20 productos, entre ellos 8 en sabores de cócteles, de diferentes frutas. Bueno, tenemos por ejemplo el café que es nuestro licor crema bandera con la que hemos nacido como empresa. Ahora tenemos de maracuyá, de cocona, de aguaje, de camu camu, de cacao, ¿no? Entonces tenemos como 8 sabores en licores de crema y todo lo que es la línea de los macerados, ¿no? Que son en base a frutas, en este caso como es el macerado de uva más conocido como uva echado y lo que son los macerados de cortezas más conocidos como licores afrodisíacos de la selva, ¿no? Que son muy requeridos también a nivel local y nacional. Algo que hoy queremos resaltar es que la jungla Productos ha sido ganadora en el año 2016 de un proyecto titulado Estabilización de las propiedades físicas y químicas de licores crema de café, uva y aguaje por un periodo de al menos 12 meses, promovido por Innovate Perú del Ministerio de la Producción. ¿Qué significa este proyecto? Escuchemos. Eso significa que el producto te va a durar más tiempo ahora, ¿no? Antes nosotros le dábamos una fecha de vencimiento de 3 meses, ¿no? A partir de los resultados que se ha obtenido en el proyecto, ¿no? Y cuando ya, digamos, implementemos en sí los resultados del proyecto vamos a tener un licor crema de café que te dure a 11 meses, ¿no? Un licor crema de aguaje que te dure a 10 meses y un licor crema de uva que te dure a 8 meses. Este importante logro en la investigación no solo le va a servir a Jungla Productos, sino a todas aquellas empresas de la región San Martín dedicadas a este rubro. Este es el aporte, o mejor dicho, lo que la empresa o el proyecto mismo de Innovate quiere, ¿no? Que todas las investigaciones o las innovaciones que se hagan también sirvan, ¿no? Para otras empresas u otros, digamos, interesados en el tema, ¿no? Entonces, de ahí que nosotros hemos desarrollado una tesis, una tesis con el proyecto, ¿no? Que va a estar publicado ya, de repente, a fines de este mes en la Universidad de San Martín a través de una tesista también. Y también quiero mencionar, ¿no? La importante labor que ha tenido nuestra Universidad Nacional de San Martín como una institución de investigación aliada en el proyecto, ¿no? Porque si no hubiese sido ellos, nosotros no hubiesen podido acceder a los laboratorios, ¿no? Bueno, acceder a un estudiante que es tesista también y tener toda la facilidad con la investigación en la universidad, que es muy importante, ¿no? Entonces, es nuestra empresa aliada, nuestra institución aliada a la Jungla Productos y también a Innovate Perú, ¿no? Que es lo que ellos exigen para poder presentar el proyecto. La ingeniera Lilei Vela recomienda a los empresarios que este tipo de concursos hay que aprovechar y buscar el financiamiento para lograr el objetivo de seguir creciendo. Algo importante que debo mencionar es que estos proyectos tenemos que saber, los empresarios de acá, de la región de San Martín, ¿no? Utilizarlos, presentar los proyectos porque es una oportunidad que nos da el gobierno a través del Ministerio de la Producción para poder presentar y lograr nuestros cofinanciamientos, ¿no? O sea, es el 70% del financiamiento que lo da Innovate Perú, ¿no? Y un 30% entre tu institución aliada y la empresa que lo presenta el proyecto, ¿no? Entonces, es una importante oportunidad presentar nomás los proyectos bien elaborados y puedes tener ya un financiamiento para que tú puedas innovar, investigar y sacar nuevos productos, ¿no? Lo que se viene ahora es que cuando, después de este proyecto que ya hemos demostrado nosotros que la innovación sí funciona, entonces viene otro proyecto más grande que es el empaquetamiento de la innovación, ¿no? Que también tenemos que presentar un proyecto, ahí hay un fondo un poco más grande ¿Para qué? Para ya financiarnos, digamos, la compra del equipo que ha sido importante, en este caso el equipo homogenizador que ha logrado también que el proyecto tenga los resultados entonces se va a poder ya financiar, ¿no? Con el apoyo de Innovate Entonces, ahí recién vamos a poder ya elaborar los productos a esos tiempos de vencimiento y poder ya abastecer, digamos, a mercados más grandes como supermercados en Lima y también pensar ya en la exportación ante un producto ya de calidad obtenida Si usted, amigo televidente, no ha probado hasta el momento la calidad de licores La Jungla ¿Qué espera? La invitación está formulada Tenemos ahorita nuestro local principal, nuestro punto de venta que es siempre donde ha sido desde que nos hemos crecido está en Girón, León y Ceprado, 1511 en Tarapoto También te puedes encontrar en diferentes puntos de venta como son centros artesanales de Tarapoto en el centro de la ciudad en algunos establecimientos de licorería, en algunos hoteles y también pueden acceder a nuestra página de Facebook La Jungla Productos donde también estamos continuamente poniendo toda la difusión de los productos que tenemos Desde Promoviendo Desarrollo saludamos el éxito de la ingeniera Lilei Vela Saavedra y sobre todo por el logro obtenido en este proyecto de investigación cuyos resultados no solo beneficiarán a La Jungla Productos sino que son aplicables a la mejora de la calidad de los productos de las demás empresas en este rubro de la región San Martín Promoviendo Desarrollo fue una presentación exclusiva de MIL Distribuidor Distribuidor exclusivo de los productos Live, Casinelli, Universal, Aceite Sao, Puratos y Aceite Ideal